Este lunes un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de dos voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Cuyipulli. Esto luego de que el camión en que se dirigían a combatir un gigantesco incendio forestal se volcara cobrando la vida de un hombre y una mujer. El fatal accidente ocurrió pasada las 4 de la tarde, tras cargar su camión con agua, el vehículo perteneciente a la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Cuyipulli se dirigía hasta la cuesta del Bajo Mayeco a combatir el intenso foco de fuego que existía en dicho lugar. Al llegar a la última curva de esta cuesta y por causas que están siendo investigadas, el camión perdió el control volcándose hacia el costado izquierdo de la ruta. Las víctimas fatales fueron identificadas como Patricia Marín Cáceres de 40 años, quien en su última publicación de Facebook, Quiero ir a combatir con mis camaradas. La segunda víctima fue identificada como Jason Salamanca, quien escribió en su muro de Facebook, Quiero descansar para continuar disponible para atender emergencias en la segunda compañía. Estos mártires de Bomberos de Cuyipulli dieron la vida por ayudar a los demás. Este trágico accidente enluta a la comuna y se convirtieron en las primeras víctimas fatales producto de los incendios forestales que por estos días afectan a la región de la Araucanía. Un carro de bombas de la segunda compañía de bomberos de Cuyipulli que estaba participando en la extinción del incendio que hay en el sector de Bajo Mayeco tuvo un accidente de tránsito en la ruta que accede al sector con otro vehículo particular. El resultado, dos voluntarios fallecidos, un hombre y una mujer, seis lesionados y dos que corresponden al vehículo particular. ¿Los antecedentes preliminares indicarían en general que el vehículo de emergencia justamente iba a apoyar la extinción de un fuego? Exactamente, esa es la información que nosotros manejamos y en relación al accidente en este momento está trabajando la CIA quien va a determinar en definitiva las causas del accidente. ¿El que usted presenta acá entiendo que es para apoyar el tema logístico a bomberos de Cuyipulli en la comunidad? A ver, lo que estoy viendo, no es cierto, fundamentalmente el trabajo que está desarrollando Carabineros con Bomberos, con CONAF, ver en qué más podemos cooperar y obviamente también expresarle el pésame de Carabineros de Chile y nuestra solidaridad a los bomberos de Cuyipulli. ¿La unidad aeropolicial de Carabineros está disponible para trasladar algún herido? Sí, se ofreció esa posibilidad pero ya iban en camino a Temuco los médicos determinaron que no era necesario o que bastaba con las ambulancias y ya van en camino a Temuco. General, ¿la situación de los lesionados es de extrema gravedad o de grave? No, eso prefiero que lo entregue al hospital, no tengo detalles de las lesiones. Bueno, hubo ocho lesionados, dos fallecidos, un hombre y una mujer de los seis lesionados que resultaron con bien en el fondo son dos lesiones graves uno con posible fractura de pelvis y fémur y el otro con una lesión, una mujer con una lesión en el rostro fueron trasladados a Temuco y Angol, respectivamente. ¿El resto son lesiones leves? Son lesiones leves, algunas contusiones hay uno que está siendo trasladado ahora y los otros salieron por sus propios medios del hospital. Ahora, ¿la persona que está en grave qué consecuencia podría traer las fracturas que esté usted o las lesiones? O sea, uno es con un corte en la cara y posibles fracturas del malar y el hombre con fracturas de pelvis y fémur que esa podría quedar con alguna secuela pero no tiene riesgo vital. ¿Ninguno con riesgo vital de todos los lesionados? No, de ellos dos ninguno con riesgo vital. ¿Y del resto menos? No, el resto lesiones leves. Ya, escucha, igual comentamos mucho la situación que ocurrió. Sí, mira, yo andaba haciendo unos trámites en Victoria cuando me enteré y me bajé en el bus acá a la esquina del hospital para... le pedí al chofer en realidad que me dejara acá pero es terrible lo que estamos viviendo acá porque resulta que lo lamento mucho por la familia el momento que están viviendo es horrible y a la vez hacen un llamado a las autoridades que por favor nos ayuden porque no podemos vivir así o sea, acá el aire es irrespirable todos los días 12, 15 focos de incendio que encuentro que no es lo más normal y no debería ser, o sea, por favor que nos ayuden porque imagínense, por lo mismo del incendio ahora ocurre esta desgracia hay vidas que se perdieron y que eso es lo más terrible. Con honores fueron recibidos los cuerpos de los mártires bomberos de Cuyipuy al ingresar a la comuna de Angol y al llegar a la comuna de Temuco ayer por la tarde Imágenes, gentileza de Clave 9 y al llegar a la comuna de Angol 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 ¡Gracias! 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 Como una gran familia. ...de recibimiento pidiendo a Dios que les tenga en su Santo Reino. Recordando que Jesús nos dijo que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Para que tú le tengas en su Santo Reino. Que gocen de la felicidad eterna, de los justos espíritus y les ayude a servir con amor a la comunidad. El velatorio de los mártires bomberos de Cuyipulli se realizará en el cuartel de la segunda compañía. Y los funerales serán este miércoles a las 20 horas en la misma comuna.